¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Descontroland 2.0... Estuve a una milésima de segundo de decir Darksiders. No sé por qué. Bienvenidos a Descontroland 2.0. Estamos aquí con el siempre disparador de flechas, Rizzer Beck. Con el siempre muerto de caballos, Epsilon. Rizzer Beck. Pobre de Rizzer. No se pueden perder su capítulo porque... La verdad, esto... El peor día que haya tenido Rizzer en su vida. O sea, el peor día que tuvimos los dos fue en Descontroland 1.0, pero definitivamente el capítulo pasado no fue el mejor capítulo que haya tenido Rizzer. Fue muy triste. Y para no es... Para no spoilearles demasiado qué pasó en el capítulo, miren, se los voy a resumir nada más con esto. Voy a salir... Y sin decirles nada, ustedes van a entender más o menos la desgracia de Rizzer. Ahí está. Ese caballo que está ahí... Ese no, no es Silver. Porque se murió en el directo para los que no hayan visto. Ni Silver 2. Ni es Silver 2. Es Silver 3. Y ya nomás hay un burro. Y nada más hay un burro. ¿Por qué? Pues tienen que ver el capítulo de Rizzer para averiguarlo porque está muy, muy bueno. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para ti, ¿verdad? Porque yo estuve llorando. Sí, es que la verdad, Rizzer, pues como ya saben, cuando Rizzer se le ocurre romper las reglas, pues yo me tengo que desquitar de alguna forma. Así que Rizzer, pues tuvo que perder mucho por el error que cometió, pero ya se ha redimido. Y como buen amigo, pues simplemente que me desquité. Le conseguí ese caballo que vieron allá, que de hecho es mejor que el mío. Tiene más vida que el mío, así que yo también tengo que buscar un caballo como esos para... Yo solo les digo, muchachos, que nunca le hagan nada mal a este, Silen. Créanme, nunca le digan, no, te voy a hackear el canal, no, me voy a suscribir. No, no les conviene, muchachos. No les conviene. Yo aprendí por la mala. A ver, voy a craftear ahorita dos espadas, una para Rizzer y una para mí de diamante, porque ya lo estuvimos platicando, es muy factible que nos crafteemos espada. Yo sé que el hacha baja mucho más que la espada, pero también tiene un cooldown más tardado. Entonces, ¿cómo ves? ¿También flecha, también hacha o nada más con espada la hacemos? Eh, no, con pura espada, ¿no? Bueno. Bueno, pues me parece perfecto. El Rizzer ya se andaba quemando. Voy a ponerle esta espada para que todo sea más bonito. Ah, voy a necesitar lápiz lazuli. Voy a encantar la espada a ver si le puedo hacer un encantamiento full. Yo le encantaría con mis 33 niveles de experiencia, pero los perdí hace rato en una riña. No, y deja de eso. Los agarré. ¿Y sabes cuánto? ¿Me subió? Hijo de tu chico. ¿Cuánto tienes? Dos mendigos. No, dos mendigos. Puntos, me subió. No, 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 no. Eso. Ese siempre fue tu plan, subir de nivel. No, porque yo ya tenía 31 niveles. Casi 31, entonces no subí nada más que uno y medio, si acaso. Irrompibilidad. Mira, esta espada sale con irrompibilidad y quién sabe con qué más. Entonces, podría intentarlo. ¿Qué dicen ustedes, señores? ¿Le pondré el encantamiento? Sí, inguesú. Perdición de los artrópodos e irrompibilidad 3. No, qué asco de espada, la verdad. A ver, échate la mía. Échate la mía, ya que traes levels. ¿Dónde está el Rizzer? No lo veo. Redímete por dos, Epsilon. A ver. A ver, voy a poner mi peto, a ver qué sale. Mira. ¿Dónde está mi peto? Ven, ahí te va mi espada. De puro coraje, esa va a salir con saqueo y toque inio, vato. No, porque ya no tengo para encantamientos nivel 3. Así que le voy a poner uno de nivel 2. ¿O te quieres esperar? A ver, ¿qué sale del nivel 2? Lo que dice es perdición de los artrópodos y tal vez algo más. No, mejor no, dámela. Tengo. No, no le entró la pinche catasfixia, vato. Téngase. Ah, caray, te quedaste con el lápiz lazuli. Bueno, ahí lo guardas. Ahí lo guardas. No, pues el que se lo queda es el que lo tiene que guardar, ¿verdad que sí, perrito? Dice tu perro que sí. Dice tu perro que sí, bueno. Voy a matar a mi perro. De puro coraje. Estoy loco, muchachos. Rizer desde el directo pasado como que se hizo odiador de los animales. Ya no los ama tanto como antes. No, no, no. Solo marea los peces, muchachos. Los peces no te traicionan. Claro que sí. He dicho. Claro que sí traicionan, Rizer. Nada más que tú no tienes pirañas, por eso no sabes. ¿Sabes qué, Rizer? Vamos a... ¿Traes tu cuerda? ¿Traes una cuerda tú? Sí, yo traigo las dos. Ok. Sí, sí traigo dos. Échame la mía porque vamos a irnos a la expedición que quedó pendiente en el capítulo pasado. Como ustedes sabrán, en el capítulo pasado fuimos con la intención de buscar una dungeon. De buscar la dungeon del mapa. Ah, y de hecho se me olvidó el mapa del tesoro. Oh, y no puedo creerlo. El mapa del tesoro. Bueno, iré por el mapa del tesoro rápido. Estoy triste, muchachos, porque mi caballo se murió, se murió, se murió. Y no, cuenta. Ese caballo chulada, eh. No, pero al pasado tenía un color. Este caballo le puse a Michael Jackson, muchachos. Porque es pinto. Es blanco con negro. Pero el otro era negro completamente y con pelo eso de caballo. Bueno, no se veía como un pelo, porque en Minecraft no se ven tan así. Pero se veía como una textura así en su espaldita. Bien nice. En su espaldita. Pero bueno. A Reaser le gustaba el negro, pero este caballo es muy bueno, eh. Es mejor que el mío. Lo mató Willyrex, Epsilon. Lo mató Willyrex. Reaser dice que lo mató Willyrex. Lo campearon. Más peor que un perro, Epsilon. También a mi burro. Corrió con la misma suerte. Ni modo, son gajes del oficio Reaser. El que no arriesga, no gana. Así que vamos a dirigirnos ahora mismo rumbo a la aldea donde compramos el mapa. Porque según checamos en el capítulo anterior, la dungeon está cerca de donde está la aldea. Bueno, más bien ese sería el punto correcto de partida. La última vez partimos desde la casa. No, partimos desde el muelle. Sí, o sea, desde la casa prácticamente. Entonces ese fue un error muy grave, ¿saben? Porque a fin de cuentas dimos una vuelta como de 5 o 9 minutos y terminamos en la aldea. Donde todo tenía que haber empezado desde un comienzo. Así lo vamos a hacer el día de hoy. Vamos a dirigirnos a esa aldea. Traemos las cuerdas para dejar a los caballos allí amarraditos. Y traigo el bote, si lo traigo, sí. Traigo el bote para poder dirigirnos también hacia mar abierto y poder encontrar la dungeon. ¿Sí voy por el camino correcto? Creo que sí, ¿eh? De hecho creo que ya voy llegando a la... Ya vamos llegando, ¿no? A la aldea. Así es. Ya no debería faltar demasiado. Vamos a ver una colina con unos troncos. Ajá. Es esta que está acá. Y digo, ¿por qué están estos troncos aquí? ¿Tú los pusiste o qué? No, yo siempre los he visto ahí. Crecieron bien chuecos esos. Pero es un buen punto de referencia. Y después de esa colinita chiquita que se ve, vamos a ver el mar de lava. Exactamente. En los cuadros de lava. El charco de lava. Y aquí recto, justo derechito por aquí, vamos a encontrarnos ya la aldea, según yo. Sí, estoy en lo correcto. Sí, ahí está. Ahí ya la vemos. ¿Ven qué sentido de la orientación? Ya no nos perdió. Escuché un enderman. ¿Lo escuchaste? No le hagas caso porque me va a matar. ¡Vámonos! Me va a matar. Todos me quieren matar en este pinche juego, psilón. ¡Vámonos! ¡Un creeper lisa en tu caballo! ¡No! ¿Trajiste las pociones? ¿De respiración acuática? No. No, porque no vamos a entrar. Qué valiente, my friend. No, no me las traje porque no vamos a entrar. La idea no es entrar. Uh, bendigo, creeper. Me sigue a mí, ¿eh? ¿Venlo? Sí, corre, corre, corre. ¿Qué es lo que me sigue a mí, eh? Me sigue a mí. Me está disparando. ¿Hay algún graciosito por aquí que me está disparando y no lo...? Ah, ya te vi. ¡Ya te vi! Infeliz. ¡Muerte! ¡Ah, qué rojo! ¡Ah! ¡No! ¿Qué haces? Me atravesé, my friend. Se atravesó la flecha. ¿Qué onda? Yo le iba a tirar el flechazo al esqueleto y de repente vi unas nalgas de caballo frente a mí. ¿Qué feo? Ya mejor me bajé, güey, porque luego te lo... Luego te lo zanguas. ¡No! ¡Dale gracias! ¡Dale gracias a Kamisama que estaba lloviendo, Riser! Y por eso no se incendió. Si no hubiera estado lloviendo, se hubiera incendiado y quién sabe cuánta vida le hubiera bajado, ¿eh? Quédese ahí, carnal. Así que al tiro. La vida es muy dura para usted. Esas... Esas méndigas... Eh... La méndiga lluvia sí apaga las flechas, ¿eh? No te trolea. Este arco no es muy útil en este... En este ambiente, ¿saben? Esas chuletas deberían estar cocidas. Ah, no, porque... No prenden mis flechas, entonces no pueden estar cocidas. ¿Ya amarraste tu caballo? Ya lo dejé ahí al desgraciado. Muy bien, pues aquí tengo ya el mapa. Este es el mapa, Riser. Este es el mapa y el punto de... Uy, Enderman. Enderman, Enderman. ¡Caió un pedo, resilient! ¡Caió un pedo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te vio? ¿Alguien le pegó? Sí, alguien le pegó porque se puso loco, ¿eh? Ajá. ¿Quién sabe quién le pegó? Pero se fue al truque. Se puso violento. Ha habido sido un huesos, ha habido sido un huesos. A ver, si nosotros venimos de aquí, eso quiere decir que la dungeon debe de estar por este lado. Mira, sígueme, Riser. ¿Ves mar abierto de este lado? ¿Dónde están los caballos? ¡Uy! Mira, ¿lo viste? Sí, sí, sí. Ahí está el perro. Lo escuché otra vez. ¡Ah! ¿Quién me pega? Ah, yo pensé que era el Enderman. Yo. Lo bueno es que tengo la perdición de los artrópodos y las arañas te vienen haciendo los mandados con eso. ¿Qué es eso de la perdición de los artrópodos? ¿Qué da? Es un hechizo que solamente aplica para las arañas. Le haces más daño a los... Sí, a las arañas. Les haces más daño de lo normal. Aguas. Muerto. Bien. Casi que de un espadazo te la revientas a la araña. ¿Matamos a ese Enderman? ¿Tú qué dices? Vamos a darle al hijo de... No, no, no es cierto porque hay muchos escaletos ahí. Hay como cinco. Entonces no. Entonces no. Bueno, nosotros vamos a seguir avanzando derecho, Riser. Porque la Dungeon... La Dungeon Submarina está justo por acá. ¡Muerte! ¿Dónde digo es que el...? Bien. Vamos. Vamos. Ese baiteo, Riser. Ese baiteo. Muerto. 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 Bien. Se acabó. Tenemos que seguir avanzando por aquí. ¿Es por esta costa? ¡No manches! ¡Oh! ¿Viste ese rayo? ¿Lo viste, no? ¿Viste ese rayo que cayó? No, deja de eso. Si le cayó a un creeper... Si le cayó a un creeper podría ser muy malo, ¿eh? Un creeper súper cargado si no se anda reventando de uno... ¡Al tiro! ¡Ah! ¡Qué cosas! Este no es el clima perfecto para... Bueno, como decía... Este no es el clima perfecto para ir de expedición. Pero ¿qué se le va a hacer? Si es lo único que nos queda... Así nos tocó vivir. Vámonos, Riser. ¿Tesú es? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a seguir derechito por acá. Yo voy a ir viendo el mapa. Creo que vamos por la dirección correcta. Si esto desemboca a mar abierto... Que ya lo empiezo a dudar. No, no, no. Puede que sí, ¿eh? Puede que sí. Si seguimos este río... Amazónico... Si seguimos este río... Amazónico... Creo que lo vamos a lograr. Deja de que nos vamos a morir, Riser. Nos vamos a perder. Y luego, ¿cómo vamos a regresar? Y luego en esta tormenta... Oye, ¿sabes qué sería épico que viéramos? Los caballos nunca... Los caballos nunca... Ajá, lo que viste tú en descontrolan uno. Los de cráneos, men. Sí, que aparecieran los esqueletos montados sobre caballos. Eso sí está... Uy, casi le cayó un rayo a ese creeper que iba caminando por allá tan feliz. Y tan contento. A ver... Vamos a bajarnos por aquí. Creo yo que la ruta correcta sería por acá. Y ya si de aquí encontramos otra cosa... Pues seguimos avanzando. ¡Muérase! 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 Pero nomás atínale, Epsilon, ¿eh? Nomás atínale al esqueleto. A ver... Por acá. Por acá. ¿Sabes qué? ¿De qué me he dado cuenta, Riser? Que el mapa está como bugueado. Entonces, si lo tiro y lo vuelvo a agarrar... ¿Puede que se mueva el punto? Bueno, eso lo descubrí en el capítulo pasado. Que a veces el punto no se mueve. Hasta que... Hasta que tiras el mapa y lo vuelves a agarrar. Pero no ha dejado de llover. What the fuck? No, y no va a dejar. Lo bueno es que ya dejó de tronar el cielo. Porque eso era lo peligroso. Si nos cae un rayo a nosotros. O le cae un rayo a un creeper. O a un zombie. O a un esqueleto. O a quien sea. Eso... Ay, si me cae a mí. ¿Por qué no agarro superpoderes? Imagínate que pudiera volar y metiera superguamazos. Te ponen en modo creativo durante 10 segundos, ¿no? O tuviera velocidad como Barry Allen de Flash. Los creepers, muchachos. Los creepers. Mira, aquí está mar abierto, Riser. Aquí está el mar abierto. Lo veo, Riser. Veo el mar abierto. ¿Lo ves tú? ¿Lo ves tú, no? Así es. Esto ya es mar abierto. ¿Y sabes dónde terminamos? Donde estaban las llamas. Donde estaban las llamas. Sí, así es, Riser. Donde estaban las llamas. Vente. Súbase. Súbase, compa. Súbase, compa. A ver. Debería ser para acá. Ahora sí muy atento al mar, ¿eh? Hay que estar viendo hacia abajo. Porque la dungeon va a estar por aquí. Si ves algún mob extraño, o sea, que no sean los pulpos, también sería muy buena señal. Si encontráramos un mob. Sí, nos quita mucha visión esta madre de la lluvia. Uy, Riser, ya. Ya estamos en el lugar, ¿eh? ¿Qué? Ya estamos en el sitio. ¿Te la dañan? Sí, ya se movió el punto. Ya se está moviendo. ¡Ya estamos aquí! Está aquí derechito. No trajiste las pulpos. Está aquí derechito. No, porque todavía no nos conviene, ¿eh? O sea, tenemos ya la armadura de diamante. Pero no está encantada. Necesitamos encantarla primero. Bueno, es lo que yo diría, ¿no? Que primero tendríamos que encantarla un poquito. Pero es bueno tener ya bien ubicado en dónde está la dungeon esta. Se va pintando el mapa. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso que se vaya pintando el mapa, eh! Conforme vamos avanzando, se va dibujando. Vamos. ¿Es esa que está ahí derechito? No, ahí está. ¿Ya la viste? ¿Ya la ves? No veo nada. ¡Una pirámide sumergida bajo el mar, Riser! ¡Ah, ya vi! ¡Lol! ¡Lol! ¡Uy! 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 ¿Ves esas cosas? ¿Qué? ¿Escuchas esos mobs que están matando a los pulpos? Espero que no nos ataquen a nosotros, ¿eh? Espero que no se les va a ocurrir atacarnos a nosotros. ¿Lo ves? Ese que está ahí en la parte de arriba. En la punta de la pirámide. No alcanzas a ver ese pescado extraño. ¡Está volando un pulpo! ¡Lo estás viendo volando hasta arriba de nosotros! ¡Ah, caray! ¡Está volando! ¡No! ¡Hay un pulpo de nosotros flotando, lol! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Lol! ¡Riser! ¿Dónde está? ¿Me votó a ti también o nomás a mí? No, no, no. Nada más a ti. Yo sigo aquí. A ver, espero a que no me haya bajado de esa madre porque me voy a morir. Acaban de votar a Riser del server. ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Algo apareció! ¡Oh, me! Uno de los... ¿Me envenenaron? ¡Fatiga minera! ¡Oh, ok! ¡Me dio fatiga! Esa cosa me dio fatiga. ¿Ya entraste? ¿Sí pudiste entrar? No, no me deja, 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 no me deja. No te deja entrar, Riser, como es posible. Ahí estás. ¡Vuela, vuela! Estás en el mar. Nada, Riser, y súbete bien, ya te subiste. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Ya tenemos ubicada. Vámonos, 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 vámonos. Ya vi qué cosa dices que te atacó. Vámonos. Vámonos. ¿Ya? Ya estás, ¿verdad? Ya, vámonos. Ahora sí. ¡Uh! ¿Sabes qué sería bueno? Es un pulpo. ¿Y son los peces esos? ¿Tira rayos láser o qué? Sí, son mobs, tiran como una especie de rayo láser que te da fatiga si te toca. ¿Te estás moviendo? Sí. ¿Por qué? Ah, ya me sacó el servidor entonces. Sí. De hecho, apareces con una rayita nada más. Bueno, señores, pues llevamos como 10 minutos tratando de resolver el problema de internet de Riser. Y al parecer el servidor sigue sacándolo y metiéndolo y sacándolo y metiéndolo. Así que, bueno, no nos queda otra cosa más que hacer que quedarnos en este lugar. Porque si yo me regreso a la casa y Riser sigue con su lag, capaz que regresamos a la casa. Bueno, regreso yo a la casa y Riser se va a quedar aquí. Y, pues, nunca va a volver en la vida, la verdad. Si yo me voy y lo dejo aquí, no va a regresar jamás. Jamás de los jamases, así que... Tengo que matarme o capaz si me pierdo. ¿Quién sabe? De por sí estamos algo perdidos. Sí. Me parece algo extraño porque Epsilon me escucha bien en llamada, pero a la hora del servidor, alguna especie de lag, este, me da... Me quita barras, en este caso. Sí, vean, nada más tiene una barrita de internet. Es todo lo que tiene. En estos momentos me voy a desconectar, se los apuesto. Sí, en cualquier momento lo va a sacar del servidor, el descontrolant. Solamente, bueno, yo creo que vamos a dejar terminado el capítulo aquí. Ya encontramos la dungeon, ese era el objetivo. Bueno, yo esperaba regresar a casa todavía. Pero creo que no se va a poder por la situación de lag que tiene Riser. No lo podemos dejar tirado aquí. No, no, no. No sería buen amigo si lo dejara tirado aquí en esta isla al pobre abandonado. Y luego me llevo el barco, me llevo el mapa y me llevo todo. Está fatigado, vean. Tiene el encantamiento de fatiga. Por eso le salen esos espiralitos a Riser. Oye, ya nos te está sacando. ¿Qué onda? Sí, no me está sacando. Ah, ya me he jugado las barras. Sí, ya tienes cuatro. Oye, pues vámonos. Vamos a pelarnos a la fregada. De volada, súbete. De volada, súbete. A ver si encontramos el camino de regreso a casa. Porque la verdad no tengo ni la más mínima idea. Esa es por aquella esquina. Eso me queda claro que es por aquella esquina. Simplemente tenemos que regresar a la esquina de donde venimos. O sea, hacia allá. Uy, me dieron fatiga otra vez. ¿Escuchaste eso que se escuchó? Sí, sí, no te asustes, Riser, no te asustes. Es la fatiga. No, no te asusté, me asusté, me asusté. Sí, pero... ¿Cuánto dura? Cuatro minutos, por eso... No, ¿cuál es cuatro? Dura cinco minutos, Riser. Es demasiado tiempo el que te ponen. Imagínate, te hundes a la dungeon y te dan fatiga por cinco minutos. No puedes dar espadazos con libertad. ¿Cómo carajos matas a esas cosas? Está difícil. Tengo que dar a pociones, ¿no? ¿Puede que haya pociones antifatiga? No sé, la verdad. Creo que no. Yo nunca he escuchado hablar de ellas, pero probablemente... Si las hayas, si ustedes saben, si hay alguna forma de evadir a la fatiga de esos monos... Yo sé que cuando tomas un balde con leche, se te quita cualquier envenenamiento que tengas. Y cualquier encantamiento que tengas. Pero, si tienes la poción de respiración acuática y te tomas el balde con leche, se te quita también la respiración acuática. Por lo que no es muy factible hacer eso. ¿Me entiendes? Pero los monstruos que te dan la fatiga son nada más los que están afuera, ¿no? Los que están dentro no, ¿sí? Los que están dentro son los mismos. Y aparte de ellos está el jefe. Y el jefe es como ellos, pero 20 veces más grande. Y él también, si te golpea, te va a dar fatiga. Y sí está canijo, la verdad. Sí, está canijo. ¿Sabes qué? Quería dar la vuelta por acá, a ver si encontramos la zona de las llamas. ¿Tú qué dices? ¿Daremos la vuelta de este lado a ver si encontramos la zona de las llamas? ¿O nos vamos a la segura y hacemos todo ese atravesadero que hicimos la vez pasada? Bueno, lo que hicimos para llegar aquí. Es que yo presiento... Puede salir bien, puede salir mal. Es que yo presiento que las llamas están por aquí. ¿Ve? Este es el desierto. Bueno, no es el desierto, más bien es arena. No, porque sí caminamos un tramo. Sí, ¿verdad? Sí caminamos una parte, ajá. Así puede que nos vayamos a perder. Pues ahí está el desierto. Creo que eso que está ahí derecho es el desierto, ¿ahora sí? Ajá. No. Hubiéramos dejado un camino de antorchas. No, olvídalo, Rizzer. No, mejor sí, vámonos. Mejor vámonos a la segura. Vamos a regresar por el sitio por el que nos vinimos. Lo único malo... Yo te traigo fatiga, vato. No, no, no. No, pues yo también. Y la vamos a seguir teniendo durante cinco minutos. Bueno, durante cuatro minutos más. Ah, ¿no? Oye, qué rápido pasa el tiempo. Ya me quedan menos de tres minutos. Yo creí que ya había pasado un minuto apenas. ¿Dónde ves cuánto te queda? En el inventario. Entra al inventario y te aparece el encantamiento. O sí, a mí me queda dos con veintiocho. ¿Cómo no me desconecté? Exactamente. Sí, cada vez que te desconectas, pues se guarda tu fatiga. Y cuando te vuelves a conectar, se reanuda en donde la habías dejado. Bueno, ya tenemos el mapa. Eso es lo importante. Sabemos dónde está la dungeon. Ya vimos que realmente no está lejos, Riser. ¿Te diste cuenta que realmente no está lejos? Riser me decía, oye, pero buscar la dungeon no manches. Va a estar bien lejos y que no sé qué le digo. No, Riser, de dónde estábamos, ya estábamos a unos cuantos kilómetros de alcanzar la dungeon acuática. Y aquí está. No es un largo recorrido el que tenemos que hacer. Pero antes de llegar a esta dungeon para atacarla, necesitamos ver dos cosas. Número uno, mejorar nuestra armadura con encantamientos. Y número dos, y yo creo que más importante todavía que el encantamiento de las armaduras, es ver cómo evadir eso de la fatiga, ¿no? Cómo le podríamos hacer para que no nos afecte tanto, porque el boss también te da fatiga. Y aparte de todo, te hace muchísimo daño. Sí, pues quedas inútil. O sea, una fatiga cinco minutos de estarle corriendo, nada más factible. No, y deja de estarle corriendo, de estarle nadando, porque estás bajo el agua. No es cierto. O sea, sí va a estar canijo. Sí va a estar canijo, Riser. Vamos a ver si llegamos a casa. Bajad. Bajad de ahí, señor. Quitamos el barquito. Supongo que habrá algo. Aquí está. Bien, vámonos. Lo bueno es que sí corremos, solo es la fatiga para... Sí, para el momento de que das un espadazo. ¿Sabes? Creo que la fatiga no aplica con el arco. No, con el arco no aplica, entonces nos los podríamos agarrar a flechazos, tal vez. Esa podría ser una. Lo malo es que debajo del agua las flechas no funcionan del todo bien, ¿sabes? Sí, pero tienen igual la potencia, ¿no? Creo que la cantidad de daño es igual, pero no llegan muy lejos las flechas, así que... Bueno, ya veremos cómo le hacemos, ¿no? Ah, también sabes que necesitamos un encantamiento para las botas, Riser, que se llama agilidad acuática. El encantamiento de agilidad acuática te permite correr debajo del agua como si estuvieras en tierra. Entonces ese también es buenísimo. ¿Dónde andas? ¿Vienes conmigo? Acá. Ok, voy a poner el barquito. Otra vez. Viene un artrópodo al tiro, al tiro con el artrópodo. ¿Qué artrópodo? ¿Cómo se le dicen a las arañas artrópodos? Pues yo supongo que sí, ¿no? ¿No son arácnidos? Pues sí, pero también se llaman artrópodos, ¿no? Se está quemando allá, vato. ¿Será buena señal o mala señal? Se está quemando. Vamos bien, ¿no? ¿Te acuerdas de este río Amazonas? Si no, sabes que vamos... Uy, un Enderman allá en la parte de abajo. Es para allá, yo digo que es para donde se está quemando. Porque, mía, estaba enfrente del lago ese. ¿Lo escuchas al Enderman? ¿Lo viste? Sí, ya lo escuché al apestoso. No, no lo vi, pero sí lo escucho aquí a un lado. Ay, cabrón, se está llevando un cubo. Se me hace que sí lo viste. Nel, pues a ti te anda madreando, de hecho. ¿A mí? Sí, te anda buscando a ti entre los árboles. No lo sé. Pues yo voy haciendo parkour, así que... Suerte alcanzándome, Enderman. Yo sé que tú vuelas y la fregada, pero... Dudo mucho que llegues hasta acá arriba tan fácil, ¿eh? Eh, puro parkour, puro parkour. Anda abajo de los árboles, aunque no lo creas. Anda buscando por ahí. ¿Y si no lo sonamos? Híjole, compa. ¿Cómo le digo que ese es una bronca que usted se buscó? No te creas, pues si quieres baja y le damos. A ver. Se me hace que si le das tú como está a fuerzas queriéndome matar a mí, a ti no te hace nada, ¿eh? A ver, baja. No sé a dónde se fue. Baja, baja. Se desapareció. Aquí está abajo, están tus pies, están tus pies, te está buscando. Ah, se desapareció. Ah, se mató. Neta, no, ahí está. ¿Dónde? Ahí está. ¡Lol! Yo le doy desde acá arriba. De hecho, sí te busca a ti, ¿eh? Sí, sí me está buscando a mí. Sí te busca. Pero yo ni lo vi. No sé de qué se queja si yo ni siquiera lo vi. Ese no es. ¿Ya lo matamos? No, aquí está. No, pero no, que llega. Ahí está muerto. ¿Dropeó? No dropeó, ¿verdad? Ah, hijo de la pelona. Todavía de que gastamos nuestras fuerzas con él. Y no nos dropea nada. Bueno, seguiremos avanzando. En línea recta. Espérate, Silón. Espérate, me están madreando entre varios. Corre, 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 corre. Unos. Aquí hay un montón de calabazas, ¿ya viste? Así es. Pero un resto. Yo digo que vamos mal, güey. Porque no había tanto bosque, ¿sabes? Por donde vinimos. No, no había tanto. Pero bueno, ¿qué más nos queda? De aquel lado se está escondiendo la luna. Seguiremos derecho. De hecho, creo que cruzando este lago, Rizzer, está la aldea, ¿eh? De hecho, la aldea está por allá. Ya llegamos. ¿Seguro? Sí, reconozco. Reconozco estos biomas. O sea, recuerdo haber visto estos biomas juntos. Sí, es por aquí. Porque por aquí están los árboles grosos y los hongos. Sí, están los arbolotes esos. Entonces, debe ser por ese bosque. Hay que cruzar por aquí. De hecho, deja, pongo el barco. No sé para qué batallamos. Vámonos. Vámonos. Cruzamos por acá. Esta es la parte difícil de todo. Regresar a casa. Pero aquí derechito, mira. Ahí está la aldea. ¿La viste? Ahí está la aldea. Gracias, Kamisama. Gracias por guiarnos de vuelta a casa. Bueno, aquí. Nos estacionamos. Se baja Reaser, gracias. Gracias. Quitamos el barquito. Y solo esperemos que no haya llegado un creeper y haya reventado nuestros caballos ahí. Porque entonces sí la historia sería muy triste. Las puras armaduras. Si no, sí sería muy triste, la verdad. Sería una historia demasiado... Sería tu primer cabello perdido. El mío ya sería como el cuarto. Así que... Algo así. Aquí están. Algo así sería. A ver, cuerdita, cuerdita. Hay que quitar esta. Vamos. ¿Y mi cuerda? Bueno, al menos no está tan difícil. No, no está complicado. Ya sabemos en dónde está la dungeon. Ya más o menos calamos cómo va a estar el trancazo. ¿Ya viste cuántos mobs hay y todo? O sea, nada más era para que te dieras una idea de cómo va a estar el fregadazo, eh. Porque sí va a ser un tiro bastante bueno. ¿Has visto esas batallas campales que se avientan los cholos de barrio contra barrio? Algo así va a ser lo que tenemos que hacer, eh. Algo así, Riser. Bueno, número uno. Número uno, tenemos que encontrar la forma de evadir la fatiga. Número dos, tenemos que encontrar... Tenemos que encantar nuestras armaduras. Pero más especialmente las botas con agilidad acuática. Si les ponemos agilidad acuática, creo que sería mucho más fácil para nosotros pasar esto, eh. Mira, lo que podemos hacer es en siguientes episodios ir, este... Yo digo que hasta podemos fregarnos al dragón, vato. Porque no está tan difícil. Y luego ya con toda esa experiencia, encantar todo. No lo creo, eh. No lo creo. O podemos ir al nether a simplemente ir a matar. El dragón se baja muchísimo. Pues yo lo maté bien fácil. La primera vez que lo maté. Primera y única. O podemos ir al nether... Ay, pero estabas en creativo, Razer. No manches. No mames. No, está normal. Pero te digo, este... Podemos ir al nether y ahí, este... Matar winters para buscar las cabezas. Y pues farmear experiencia. Vas a eso y sacar blaze. Pues yo creo que farmear experiencia sería lo ideal. Y la forma más fácil de hacerlo es en el spawner de esqueletos que encontramos en... Bueno, que encontré en la mina. ¿Te acuerdas? Yo creo que ahí podríamos farmear muchísima experiencia, eh. ¡Uh! Que buen fregadazo. Se metió el caballo. Y hasta a mí me dolió. ¿Por qué? Pues porque voy montado encima del caballo y mis partes resultan dañadas cada vez que el caballo cae, ¿no? A él le duelen sus patas y a él me duelen mis partes. Aquí dejamos guardado al caballito. Los metemos. Y ya. La travesía ha terminado. Después de tantos fallos, problemas con el internet de Reaser. Nos perdimos por un buen rato. Pero ya estamos de vuelta aquí. Mira cómo se pintó el mapa. Muertes. A ver. Ya tenemos esa zona mejor ubicada que antes. Pero bueno, como sea, todo salió bien. Todo resultó excelente. Hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, dejen su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de cosas nuevas que vayan sucediendo en el canal. Voy a poner mis botas nada más para ver cuál es el encantamiento que tienen y rompibilidad. No, no me gusta. Yo quería que saliera... ¿Cuál? ¿Cuál te había dicho? Ah, agilidad acuática. Pero ese ya es otro. ¿Qué les había dicho? Ya me despedí, ¿no? Sí. Ya. No se olviden de que el capítulo pasado, o sea, el capítulo de Reaser está aquí abajo en la descripción. Síganos en las redes sociales para que se enteren de cosas nuevas que vayan sucediendo en el canal. Muchas gracias a todos los que nos dejan tips y consejos aquí en la parte de abajo en los comentarios. Sigan contándonos cómo podemos hacerle para... ¿Cuál creen ustedes que sería la mejor estrategia para atacar esa dungeon submarina? Que nosotros estaremos encantados de leer sus comentarios. Me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Hasta luego! No me pude coordinar. Me quedé como cuando el Windows se reinicia. Andaba bien ido el Reaser. Andaba bien ido. Y con estos perritos... ¿Cuántos de estos perros son tuyos y cuántos son míos? Como he hecho, son míos, güey. A ver, este es mío. ¿Dónde están Asus? Hablando de eso, ¿dónde están Asus? Luego les voy a hacer un corral. ¡Ay, qué bonito! ¿Un corral? ¿Cómo que un corral? Oye, si hubiera armaduras para perros, estaría buenísimo, eh. Sí, o sea, con corral me refiero a que aparte tengan... Quiero tener un corral de perros aparte para poder cruzarlos fácil, ¿no entiendes? Entre míos nada más. ¿Sí sabes cómo? Ajá. Sí, para que no se revuelvan los tuyos con los míos. Y poderlos reproducir rápido. Sí. Pero yo creo que ya tenemos mucho perro, vea. ¿Para qué queremos más? Para matar, vato. Hasta que no te matan unos perros, no sientes cuánto es lo que es tener perros. Me estoy quemando, me estoy quemando, me estoy quemando. Sí, lo estoy quemando, me estoy quemando. ¿Para qué te das flechazo, Reaser? Me hice un harakiri. 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 Me hice un harakiri.